Bueno, otra vez más aquí, el año pasado fue nacido en Siria, ahora voy a ir para contar, bueno, el Soko es un lujo, es un cine lleno de gente, de gente que se queda que pregunta, habría que hacerlo como una institución nacional, habría que, no sé, esto es un ejemplo maravilloso venir aquí, un martes por la noche, muchísima gente y ¿cuánto? Una hora de tertulia, gracias, la verdad que te vuelve la esperanza en la condición humana. Gracias.